La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió, como por la cronología confusa y alguna vez es contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Episodio 3. Al encuentro de Atahualpa. El viernes 15 de noviembre de 1532, los conquistadores al mando de Francisco Pizarro marcharon finalmente sobre Cajamarca. Pero para su sorpresa, lo que encontraron fue un pueblo fantasma. Sus cerca de 2.000 habitantes se habían marchado ante la noticia de la inminente llegada de los forasteros. Después de alguna deliberación, el contingente español decidió asentarse en la Plaza del Pueblo, la cual brindaba una excelente posición defensiva al encontrarse rodeada completamente de muros y edificios, contando con tan solo dos vías de acceso o salida. Una vez instalados, el gobernador decidió enviar una embajada conformada por un pequeño grupo de sus mejores jinetes, al mando del capitán Hernando de Soto, con la misión de presentarse ante Atahualpa y convencerlo de ir a su encuentro. Hernando de Soto, de 32 años, resultaba ser la mejor elección para esta delicada tarea, pues después de Pizarro, era el conquistador más experimentado del grupo, además de ser un soldado impetuoso, excelente en el dominio de la lanza y un jinete experimentado. De Soto y sus hombres cabalgaron hacia el enorme campamento de Atahualpa, el cual había sido instalado en lo que parecía ser un complejo de baños termales, ubicado a 6 kilómetros de Cajamarca. Allí encontraron finalmente a Atahualpa, sentado en su litera y rodeado de sus mujeres y jefes locales. De Soto cabalgó tan cerca del inca que la respiración de su caballo agitó las plumas de la mascaipacha. Sin duda estos españoles sabían cómo caer pesados. En el mundo andino existían reglas de comportamiento y estos españoles las habían roto todas. Para comenzar, los jefes nunca miraban directamente al inca y debían mostrar gran deferencia y respeto en su presencia, pero los españoles seguían montados en sus caballos y hablaban con insolencia y altanería. Para Atahualpa, estos forasteros no eran diferentes a cualquiera de los bárbaros a los que se había enfrentado su padre, motivo por el cual ni se tomó la molestia de levantar la mirada para conocer a su interlocutor. Con ayuda de Martinillo, de Soto inició su presentación, indicándole al inca que venía en nombre de Carlos V, rey de España y emperador de los romanos, y del papa, representante de Dios en la tierra, a propagar la fe católica y en propósito de paz perpetua. De Soto asumía que sus palabras habían sido correctamente traducidas. Sin embargo, Martinillo era un indio joven de orígenes muy humildes, para quien el quechua no era siquiera su lengua materna, mientras que solo había aprendido a hablar y entender el español escuchando a los conquistadores. Además, no había recibido instrucción alguna que le permitiera entender y dar a entender los misterios y complejidades de la religión católica. Después de un largo silencio, uno de los jefes le informó a De Soto que Atahualpa se encontraba terminando un ayuno ceremonial y que se encontraba indispuesto, por lo que no recibiría visitantes. En ese momento, cuando parecía que la misión de señuelo había fracasado, Hernando Pizarro llegó al campamento, enviado directamente por su hermano para prestar apoyo en caso la situación se pusiera complicada. Hernando Pizarro le informó a Atahualpa que su hermano, el gobernador Francisco Pizarro, lo había invitado a visitarlo y que él lo consideraba un amigo. Cuando Atahualpa entendió que este segundo personaje era hermano del líder de los forasteros, finalmente alzó su mirada y rompió su silencio, diciéndoles, en tono irritado, que había recibido informes de que los cristianos habían maltratado a sus súbditos y que estos en represalia habían matado a tres españoles. Hernando Pizarro sabía que todo lo dicho por Atahualpa era cierto. Sin embargo, negó las bajas que habían sufrido los españoles hasta ese momento, precisando además que ningún indio podría matar jamás a un cristiano, y que, si acaso habían ocurrido maltratos, estos se encontraban completamente justificados por la hostilidad que habían mostrado algunos de sus jefes contra los españoles, cuyas intenciones siempre habían sido pacíficas. Después de algunos breves intercambios, Hernando de Soto notó el interés de Atahualpa por los caballos, así que decidió hacerle una pequeña demostración. Hizo parar a su caballo en dos patas y luego cargó directamente sobre unos indios, deteniéndose en el último momento, lo que ocasionó que muchos soldados incas salieran corriendo. Ese mismo día, estos indios serían condenados a muerte por mostrar miedo ante los forasteros. Ya para el atardecer, los españoles pidieron a Atahualpa permiso para regresar donde su líder, aprovechando la ocasión para preguntarle al inca qué mensaje deberían llevar consigo al gobernador. Atahualpa respondió que visitaría Pizarro al día siguiente y que se hospedaría en la plaza. Concretada la misión, la embajada española se retiró del campamento inca. Para este momento, Atahualpa ya había tomado una decisión. Al día siguiente, capturaría personalmente estos mal llamados viracochas, mataría a la mayoría y dejaría vivos a unos cuantos para usarlos como sus sirvientes. Además, tomaría sus bestias y las reproduciría para engrandecer su imperio. Sin embargo, aún no lograba descifrar de qué reino provenían estos forasteros, aunque presumía que debía ser de uno pequeño, pues de otra forma no entendía cómo podían atreverse a venir tan pocos a enfrentarle. En cambio, su general Rumiñahui abogó por una estrategia más cauta, recomendándole al inca ordenar un ataque inmediato sobre los españoles sin la necesidad de que éste tuviera que exponerse personalmente. Sin embargo, Atahualpa no accedió, limitándose a posicionar a Rumiñahui y a 6.000 de sus hombres en el valle ubicado a las afueras de Cajamarca, con la misión de cercar, perseguir y desollar a cualquier forastero que intentara escapar de su trampa. Mientras tanto, Hernando Pizarro y Hernando de Soto regresaron a Cajamarca para contarle a Francisco Pizarro todo lo acontecido. Entre otras cosas, le informaron que Atahualpa se había mostrado muy furioso por todos los indios que habían masacrado y por las riquezas de las que se habían apoderado a su paso. Peor aún, ambos capitanes le mencionaron que nunca habían visto a un líder indio con un ejército semejante, estimando las fuerzas de Atahualpa en aproximadamente unos 40.000 hombres. Con toda esta nueva información, Pizarro y sus hombres comenzaron a evaluar sus alternativas. Podían intentar ganarse la confianza de Atahualpa ayudándolo en su lucha contra su hermano y otros enemigos locales. Otra opción era intentar capturar a Atahualpa, de manera similar como Cortés había capturado a Montezuma 13 años antes. Al no tener una certeza de la llegada o verdaderas intenciones del Inca ni del número exacto de tropas que lo acompañaría, Pizarro decidió que actuaría espontáneamente. Para ello, les dijo a sus hombres que llegado el momento tomaría la decisión de negociar, ser amistoso, escapar o atacar y que todos debían acatar su decisión. Sin embargo, si bien lo que les deparaba para el día de mañana era un incierto, Pizarro preparó también su propia trampa. Aprovechando el tamaño y excelente posición defensiva que ofrecía la plaza de Cajamarca, el gobernador procedió a dividir sus tropas. Colocó a tres grupos de 20 jinetes detrás de cada uno de los muros, comandados por Hernando de Soto, Hernando Pizarro y Sebastián de Belalcázar. Para explotar el miedo que los indios habían mostrado ante la presencia de los caballos, Pizarro ordenó también atar cascabeles en sus petrales. Mientras tanto, Francisco Pizarro y 20 soldados a pie esperarían escondidos en el edificio principal junto con otros jinetes. Su trabajo sería el de capturar al inca vivo en caso se decidiera tomarlo de rein. Finalmente, en el otro extremo de la plaza se encontraba oculto Pedro de Candia, su capitán de artillería, junto con sus cuatro cañones, nueve arquebuceros y el resto de la infantería. Para garantizar que la sorpresa preparada para Atahualpa fuera completa y decisiva, Pedro de Candia tenía la orden de mirar a Francisco Pizarro en todo momento y abrir fuego en cuanto el gobernador le diera la señal. Como todos los españoles se encontrarían escondidos y no serían capaces de observar lo que ocurriría en la plaza, el fuego de la artillería marcaría la señal inequívoca para el ataque. Con la trampa preparada, la noche del 15 de noviembre, los españoles se reunieron alrededor de la plaza para montar guardia y rezar. El fraile Vicente de Valverde escuchó sus confesiones y oró junto con ellos, mientras que el gobernador Francisco Pizarro los alentó a tener fe y confiar en la voluntad y favor de Dios. Sabiendo que para este momento ya no había posibilidad de dar marcha atrás, los conquistadores se mentalizaron para luchar, conscientes de que muy probablemente sería la última vez. Acompáñanos en el siguiente episodio para ser testigos del evento que marcará el destino de todo un imperio. Muchas gracias por ver la tercera parte de nuestro documental dedicado a la caída del Imperio Incaico. Si quieres enterarte de las fechas de estreno de los siguientes episodios, no te olvides de suscribirte al canal y recuerda dejarnos tus preguntas y opiniones en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!